Hoy nos topamos con una de las versiones de King of Fighters que fueron digitales en su momento y que ahora parece ser que King of Fighters, por ejemplo en este caso, 97 consigue el lanzamiento físico de PS Vita. ¿Quieres quedarte al video? Si así es el tema, King of Fighters consigue su lanzamiento físico en PS Vita. Bueno, solo queda un poco de tiempo antes de que Sony hiciese la producción de juegos físicos para la Vita, no queriendo desperdiciar ninguna oportunidad sobre los juegos que le sean posibles. Limited Room Game confirmó otro lanzamiento a través de su cuenta de Twitter el día de hoy y a finales de este mes. Van a lanzar el juego físico de Arcade King of Fighters de SNK en forma física, no nada más para PS Vita como se ve anunciado, sino también para PlayStation 4. El Battle Up, que forma parte de la popular ranquicia, se lanzará el 22 de febrero del 2019. Se lanzarán dos versiones del juego para cada formato. La versión estándar del juego incluirá la portada reversible, al igual que todas las versiones de LRG, que va a incluir una tarjeta para intercambiar al azar para aquellos que buscan algo especial. Y va a haber una edición de coleccionistas. Esto supone que el juego va a tener tarjetas artísticas como un póster doble cara y un manual. Todo esto será empaquetado en una gran caja en el exterior con un formato de las cajas de SNK. Este embalaje ha sido producido para colaborar con una empresa llamada Found Gamers. Todavía no se ha confirmado ninguna cantidad, aunque esperamos que esto se limite a uno por persona, como se había comentado. Bueno, esa es la noticia de hoy. ¿Qué les pareció? Síguense suscribiendo, apóyense con sus suscripciones. Vamos a seguir teniendo noticias actuales. Están en Tokio Animation y TKGAMER PRO. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.